Con más de veinte años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por conectar. Hoy 6 de julio, ya son las 9 y 56 de la mañana y comienzo el programa dándole los buenos días al general José Reyes, jefe de la Guardia Nacional. Buenos días, general. Buenos días, Mili. Buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico. Espero se encuentre bien. Hace tiempito que no hablábamos. ¿Está todo bien? Todo muy bien. Todo muy bien. Gracias a Dios y continuamos con la vacuna. Estamos muy contentos como lo está haciendo Puerto Rico. Qué bueno. Vamos a hablar, general, sobre que se activó la Guardia Nacional para entonces el recogido de los neumáticos, la problemática que estamos teniendo en la isla. ¿Cuál va a ser el rol aquí que va a estar jugando la Guardia Nacional? En efecto, el gobernador de Puerto Rico activó la Guardia Nacional para apoyar al Departamento de Recursos Naturales en lo que es el recogido y transporte de gomas a las plantas de reciclaje y procesamiento. El Departamento de Recursos Naturales estima que hay cerca de dos millones de gomas que hay que recoger en aproximadamente unos dos mil localidades. Así que unos 80 efectivos de la Guardia Nacional hoy van a estar saliendo a visitar esos lugares a través de cuatro rutas que nos ha indicado el Departamento de Recursos Naturales para identificar cuáles son las necesidades para hacer este trabajo, qué equipo se necesita, qué camiones, si se necesitan digger, etcétera, para entonces ya mañana comenzar ese recogido. Estas gomas se van a estar recogiendo de estas gomeras y algunas también de vertederos clandestinos y se van a estar llevando a unas plantas de reciclaje. En Puerto Rico existen siete plantas de reciclaje. Estuvimos reunidos con sus directivos el pasado viernes y coordinando los esfuerzos. Así que esperamos completar esta misión en aproximadamente un mes y medio, dos meses. Así que estamos hablando de dos millones de gomas, que es lo que ha estimado Recursos Naturales en dos mil localidades, señores. Dos mil localidades, si usted ha tenido que activar entonces 80 efectivos. ¿El costo de esta activación, jefe? 80 efectivos que salen hoy a través de estas localidades a hacer la evaluación. Hemos estimado que vamos a necesitar sobre 200 efectivos junto con los equipos de ingeniería, camiones de tumba, digger, etcétera. Y estimamos que esperar lograr esta misión, como te decía, Emilio, en dos meses, mes y medio, dos meses. Y el estimado es aproximadamente unos dos millones, dos millones, 2.5 millones. Y piensa que esto es un costo de dos millones de dólares. Y entonces 80 efectivos salen hoy a hacer como una radiografía de cómo realmente está el escenario, pero entonces usted tiene ya en agenda 200 efectivos. Aproximadamente son efectivos de las áreas de ingeniería, de las unidades de ingeniería de la Guardia Nacional. Tenemos otro personal de ingeniería que ha estado limpiando ríos y actualmente estamos limpiando ríos allá en Patilla y en Arroyo. Así que estamos distribuyendo nuestro personal y nuestros recursos, según nos lo indican las distintas misiones que nos asignan el gobernador de Puerto Rico. General, la Guardia Nacional ha sido activada para esto, ha sido activada para atender el asunto de Vieques y Culebra, ha sido activada para un sinnúmero de situaciones aquí en la isla, para esta situación del COVID-19. Básicamente, la Guardia Nacional está aquí tomando acción en muchas cosas del país. Y esa es parte de nuestra misión, Emilio. Sí, la Guardia Nacional tiene tres misiones, una misión federal, una estatal y una misión comunitaria. Parte de la misión estatal existe un concepto dentro del ejército que se conoce como DISCA, Defense Support to Civil Authorities. En Arroyo, Bichuela es el apoyo que da el Departamento de Defensa, agencias estatales. El gobernador es el comandante y jefe en Puerto Rico. En su capacidad de comandante y jefe puede utilizar su Guardia Nacional para dar apoyo. Lo hicimos en los fuegos forestales de Gurau y Calle en apoyo al Departamento de Bomberos. Lo hicimos en Puerto Rico, como bien mencionaba, tras el paso del huracán Irma y María. Así lo hemos hecho a ATM con necesidades para suplir a nuestros hermanos de Vieques y Culebra. Hemos estado inmersos por los pasados 16 meses en la pandemia, en esta guerra contra el COVID-19. En esta línea estamos bien adelantados. Te puedo decir que Puerto Rico lo ha hecho muy bien. Estamos posicionados número 6 a nivel de la nación, de los 54 estados y territorios. Número 9 en el mundo. Ya sobrepasamos el 70% de lo que es primeras dosis. Y en las próximas semanas, Puerto Rico debe estar alcanzando en su totalidad esa inmunidad de rebaño. Ok, pero esa parte es importante. Me soltó lo de las gomas, pero voy a regresar a ese tema. Pero ya que me está tocando lo del COVID-19, ya el 70% tiene las primeras dosis. Pero entonces, cuando me dice las próximas semanas, más o menos, ¿cuándo se espera? ¿Dos semanas, tres semanas de lograr esa inmunidad? Tienes que partir de la premisa, Mili, de que Pfizer en la segunda dosis se administra en tres semanas, Moderna en cuatro semanas. Así que la gente que se vacunó la semana pasada deben de estar completando su segunda dosis en la tercera, cuarta semana del mes de julio. Eso nos debe de sobrepasar ese 70% de inmunidad de rebaño en algún momento a finales de julio, principios de agosto. O sea, a finales de julio, principios de agosto, pudiésemos alcanzar de cuánto es el porciento ahora mismo de vacunación de la información que usted tiene de las dos dosis, ¿verdad? Sabemos que ya se logró el 70% de la primera dosis, pero de la segunda dosis, ¿cuánto es el porciento? En cuanto a la primera dosis, Puerto Rico ya sobrepasa el 73%. En cuanto a la segunda dosis, y en el caso de Johnson & Johnson, o sea, el ciclo completado, sobrepasamos el 63%. Estamos hablando, exacto, Johnson & Johnson, también Moderna, y entonces Pfizer. Todo eso, un 63%. Vamos por ahí. Vamos por ahí, y Puerto Rico lo ha hecho muy bien. O sea, la cultura de vacunación de Puerto Rico es distinta al resto de los estados y territorios. A nosotros desde pequeños, y estoy seguro que allá en Utuado te enseñaron tus padres que había que vacunarse para ir a la escuela. Y por eso es que Puerto Rico tiene esta cultura de vacunación que la hemos aprendido y hemos sido exitosos en combatir esta pandemia. Y volviendo al tema de que la Guardia Nacional ha sido activada en todo. Muy bien, ¿ustedes siguen activos con la situación de Vieques? La activación en apoyo a ATM concluyó, esa activación concluyó el 31 de mayo. Seguimos activos en lo que es limpieza de ríos. Recientemente la Junta Fiscal nos aprobó la extensión de fondos de emergencia hasta noviembre, que es cuando concluye la época de huracanes. Ya hemos limpiado ríos en lo que es Mayagüez, Cuamo, Juanadía, Guayama, Loíza. Actualmente estamos haciendo esos trabajos de limpieza de ríos en lo que es Patilla y Arroyo. Y tenemos otros proyectos que incluye a Utuado, la limpieza allá en el río de Utuado. Así que esta es una de las misións que tenemos. Tenemos aproximadamente 800 efectivos en lo que es la guerra contra el COVID-19. En el año 2009 teníamos 14 centros de vacunación. Ya nos quedan solamente dos centros de vacunación. Están localizados en el centro de Bellas Artes en Cagua y en la cancha de baloncesto municipal en el municipio de Trujillo. Y también tenemos un esfuerzo con todos los alcaldes porque nos salimos de los centros de vacunación. Estamos vacunando en las barriadas, en las comunidades, como lo hicimos en la placita, allá en Guabate y en otros sitios. Y también con lideratos religiosos estamos vacunando en la iglesia. Y ahora pues se suma sobre 200 efectivos que vamos a estar utilizando del área de ingeniería en esta misión de recogido de goma. O sea que entonces son tres misiones como tal donde la Guardia Nacional está activa. Estamos hablando de la situación del COVID-19, la limpieza de los ríos. Y ahora entonces en el recogido de goma. Y me mandan estos comentarios básicos y me parecen muy ciertos. O sea, la Guardia Nacional es la que está resolviendo gran parte de los problemas aquí en el país. Bueno, es parte de nuestra misión, Mili. Y es parte del compromiso de los hombres y mujeres de la Guardia Nacional. Nosotros todos somos puertorriqueños, somos vecinos, familia, amigos. Y esa es la mano amiga que conoce nuestro pueblo, que en situaciones de emergencia estamos ahí. Y siempre vamos a estar presentes para apoyar a nuestro pueblo. ¿A cuánto está saliendo la limpieza de los ríos, Pepe? La limpieza de los ríos ya llevamos aproximadamente un año. Está aproximadamente cerca de 118, 120 mil dólares. ¿Por qué? ¿Eso es lo que ha costado en el año? Eso es lo que ha costado en las distintas limpiezas. Lo que ha costado en el año ya aproximadamente llega a unos 3.2 millones de dólares. 3.2 millones. Y eso entonces me dijo que se extendió. La Junta de Control Fiscal le dio una autorización para extenderlo hasta noviembre. Correcto. Porque era un dinero del fondo de emergencia de años anteriores. Y requiere que OJP, tanto como la Junta, dé esa aprobación. Y la recibimos hace aproximadamente dos semanas, esa extensión de fondo. Dos semanas atrás. General, ¿los 3.2 incluye esa extensión de hace dos semanas? Correcto. Este es el fondo disponible. Eso nos llevaría hasta noviembre. Todavía tenemos trabajo pendiente en Peñuelas, en Yauco, en Mutuado y en Canóvano. ¿Cuánto salió la activación de ayudar a ATM en Vieques? Sé que concluyó el 31 de mayo, pero ¿cuánto salió eso? Se nos habían asignado 168 mil dólares. El número final fue 86 mil dólares. Perdóneme que no lo escuché. 86 mil dólares. 86 mil dólares. ¿Cuánto estuvieron activados? Aproximadamente unos 23 efectivos, más las embarcaciones. ¿Efectivos durante qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? Fueron seis semanas y media, casi siete semanas. Seis semanas a siete semanas. Y lo del COVID, ¿ustedes están activos desde más o menos desde marzo? Desde marzo 15 del 2020. No obstante, los costos de la utilización de la Guardia Nacional a través de estos pasados 16, 17 meses con la guerra contra el COVID han sido fondos federales a través del Departamento de Defensa. Claro, que es entonces, todo ese tiempo, los 16, 17 meses que la Guardia Nacional ha estado activa aquí en Puerto Rico, ofreciendo todo este tipo de ayudas, se han pagado con fondos federales. Todo completamente. Correcto. Ahora, ¿pero cuánto ha sido el monto? Está rondando los 46 millones de dólares. 46 millones de dólares de fondos federales que salen directamente del presupuesto del Departamento de Defensa Federal. Es una asignación que trabaja el Departamento de Defensa junto con FEMA, porque es una emergencia, así que hay una aprobación por parte de FEMA. FEMA pone los fondos inicialmente y el Departamento de Defensa reembolsa. Ustedes han estado todo este tiempo completamente activos. Volviendo al tema de las comas, para entonces ir finalizando, jefe. Usted me dice que ya se han reunido, o sea, que ya van a ir a estas siete plantas. Estas plantas van a estar listas para recibir esta cantidad de gomas, porque hay muchas, discúlpeme, muchas que son privadas, no están obligadas a recibir estas gomas. O sea, que ya se ha dado ese diálogo para que, en efecto, estas siete plantas reciban estas gomas. En efecto, Mili, esta reunión se fue convocada por el Secretario de Recursos Naturales. El pasado viernes estuvimos reunidos con los dueños de esas siete compañías y una octava compañía, que es de Mayagüez, que está en proceso de renovar su licencia. Las ocho compañías demostraron una gran iniciativa, un gran interés de unir los esfuerzos y de poder duplicar la cantidad de gomas que pueden reciclar diariamente. Y en eso es que estriba el apoyo de recogido y transporte de la Guardia Nacional. Actualmente, estas plantas procesan unas 120, 125 mil gomas semanales y la expectativa es poder aumentar y triplicar ese esfuerzo y sobrepasar las 300 mil gomas procesadas semanalmente. ¡Wow! Eso es duplicarlo. Triplicarlo. Bueno, eso es más o menos. O sea, y todas dijeron estar comprometidas para entonces alcanzar esa meta de 300 mil gomas. Correcto. Todos ellos expresaron que podían duplicar y algunos de ellos expresaron que la cantidad que podían recibir era mucho mayor y significativa. Algunos eran ilimitados los que podían procesar diariamente. Así que todo va a depender de este esfuerzo de la Guardia Nacional, todos los camiones que podamos poner y el personal a ese recogido. Inicialmente vamos a comenzar con nuestro personal y equipo y una vez identificados todas las necesidades a través de los 78 municipios, también vamos a contratar a camioneros y operadores de diggers para que se unan ese esfuerzo y trabajar toda esa logística conjunta. Ok. Esto lo que demuestra es que entonces recursos naturales no tenían el suficiente equipo para entonces ir a recoger o cuál era la problemática real. Porque aquí lo que me estaban diciendo los gomeros era que no se les recogía las gomas y que tenían que pagar camioneros privados para entonces deshacerse de ellas. Bueno, el gran reto es la demanda versus la oferta, o sea, la demanda de que tienes muchas gomas que se están procesando semanalmente y pues no tenías tantas personas o tantas compañías que pudiera contratar recursos naturales para el recogido. Esa es la necesidad, ese recogido y transporte. Y ahí es que entra la misión de la Guardia Nacional. Ok. General, gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho. Gracias por la oportunidad, Mili. Muchas bendiciones. Igualmente, cuídese mucho. Ustedes escucharon al jefe de la Guardia Nacional, el general José Reyes. Me extendí un poquito, pero la realidad es que estoy sacando cuenta de todas las activaciones que se ha hecho en Puerto Rico ante distintas situaciones apremiantes que sale la Guardia Nacional a resolver. Y obviamente me dice el jefe que esa es parte de su misión, pero wow, es una misión que es costosa. Aunque lo del COVID se ha financiado con fondos federales, pero si usted va sumando aquí y allá, es bastante dinero. Bueno, señores, siendo las 10 y 12, le doy los buenos días al gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, el doctor Marco López. Saludos, doctor. Saludos, Mili. Muchas felicidades estos días en tu cumpleaños. Espero que lo hayas pasado súper. Gracias a Dios. La pasé muy bien, doctor. En familia, lo que anhelaba, ¿verdad? Tener a toda mi familia junto. Usted sabe que esto del COVID no nos dejaba estar juntos. Pues gracias a Dios pudimos compartir al aire libre, ¿verdad? Para cuidarnos todos un poquito. Así que la pasé muy bien. Gracias por sus felicitaciones. Vamos al mambo. Ayer hablaba con la epidemióloga Melissa Marzán y me expresaba su preocupación de que vea una es una leve tendencia en alza en la tasa de positividad. Pero ella me decía, mira, Mili, faltan datos por entrar todavía porque estamos con el fin de semana del 4 de julio. ¿Cuál es la data que usted tiene disponible en estos momentos, doctor? Sí, mira, esto lo que lo que dice la compañera Melissa Marzán, esto, mi amiga, es completamente cierto. Yo no me esperaba que tuviéramos un alza leve en la positividad como como reportamos tan temprano como la semana pasada. Empezó a subir. Inmediatamente sale la la conferencia del gobernador, que todo estaba bien. Eventualmente, días después, empezó a subir poco a poco. En el día de hoy, esto en los casos positivos, sobre todas las pruebas totales que se han hecho, está la positividad en 2.4. Mientras que la semana pasada estaba un poquito, estaba como en 1.7, 1.6, había dicho el gobernador y se había mantenido esto por varias semanas bastante estable. Yo sabía que estas fiestas iban a conservar el proceso, pero tenemos que esperar unos días para ver cuál va a ser el efecto que va a tener el 4 de julio. Esperemos que, pues que si su UF no sea tanto, ojalá que se mantenga estable. Pero sí, yo esperaba que durante estas fiestas pueda aumentar, pues porque tenemos muchos viajeros, tenemos mucha gente que quizás todavía no se ha vacunado. Y pues, tú sabes, esto con todas estas oportunidades, pues quizás pues perdieron un poquito el miedo y pues quizás eso puede aumentar un poco los contagios. Ojalá que no sea así. No, ojalá. Ayer cuando hablaba con la doctora Marzán, ella me decía que estaba por debajo de un 0.9% y los datos preliminares es de 1.8. O sea, pero los datos que usted tiene es que estamos en un 2.4 al día de hoy. Sí, lo que pasa, lo que pasa es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay dos formas de calcularla. Uno puede calcular la prueba sobre prueba y ella estaba reportando los casos sobre esto, sobre personas. Esto sí, si vemos los casos sobre personas de lo que ella reportó ayer en el día de hoy, es en 2 por ciento. Pero es exactamente lo mismo. La tendencia es la misma. Está aumentando poquito a poco, pero sí la tendencia es la misma. Pues entonces aquí el mensaje para todos y ayer lo decía es que aunque hemos abierto prácticamente el país tratando de regresar a la normalidad y aunque se ha dicho que si usted está vacunado puede andar por ahí sin su mascarilla, la recomendación es que sigamos con el mismo protocolo para cuidarnos. Claro que sí. Y las personas que todavía no se han vacunado, que se vacunen, es muy importante. O sea, de verdad que a mí me encantan estas estrategias que está haciendo la Guardia Nacional y los operadores de vacunación que prácticamente les están dando la vacuna por delivery a las personas. Pero no deberíamos llegar a esto. Esto es una responsabilidad ciudadana que todos tenemos que tener. Y obviamente ya hay disponibilidad de vacunas en todos lados. Así que las personas que por favor tienen dudas, que se comuniquen con algún operador o con nosotros mismos en Puerto Rico por la gestión, si se la aclaramos. Y si tienen alguna necesidad de por qué no han podido hacer la vacuna, que no se preocupen porque de verdad se las podemos hacer llegar. Pero por favor, aquellas personas que no se han vacunado, que están vulnerables en estos momentos y con una hora con estas parientes que tenemos como la verdad, que se vacunen lo más pronto posible. Me estaban comentando también cuál es el área de edad, ¿verdad? Porque la información que obtuve ayer es que de 10 a 14 años es más alta la positividad. ¿Por qué? Porque este es como que el sector que no ha querido vacunarse. Mira, en estos momentos yo te puedo decir el grupo de edad de las personas que no se han querido vacunar esto y en estos momentos las personas que menos se han vacunado en todo Puerto Rico ha sido el grupo de 20 a 29 años. Ese grupo de jóvenes es el grupo que menos se ha vacunado. Así que esto de verdad pues, la exhortación es que ese grupo que obviamente está muy activo, sale a trabajar. Yo sé que tiene muchas dudas, que por favor las aclaren y que por favor se unan en esta responsabilidad ciudadana y se puedan vacunar lo más pronto posible. Sí, lo importante es que este sector se vacune. ¿A usted qué le parece el hecho de estar dando incentivos y dineros y premios, que es algo que se comenzó en Estados Unidos, para motivar a la gente a vacunarse? Ya sabemos que el jefe de la Guardia Nacional pues no está de acuerdo con esto, el salud sí lo ha acogido. ¿Qué le parece a usted? Mira, esto son estrategias y si eso nos va a ayudar obviamente a vacunar más personas, por favor, bienvenida sea. No obstante, yo creo que este punto en donde estamos en esta pandemia, donde ya la vacunación está disponible a la vuelta de la esquina, lo que necesitamos es que las personas pues obviamente tomen una decisión informada y vayan y se vacunen, que no tenga que estar motivada porque yo me van a dar algún dinero y todo lo demás que siempre viene bueno. Ojalá que hubiese existido anteriormente porque yo creo que mucha gente se hubiera vacunado más rápido. Claro, pero ¿le parece una buena idea tener que darle dinero e incentivos a las personas para que se vacunen y protejan su salud? Esto es una buena estrategia, me parece una buena idea y ha funcionado, pero yo quisiera apelar mejor a la responsabilidad ciudadana antes de saber a la responsabilidad que tenemos como puertorriqueños y que eso no sea el que me vaya a dar dinero, no sea la decisión, lo que vaya a catalizar mi decisión para ponerme la vacuna. Pero si eso ayuda, obviamente las personas pueden tener su necesidad o quieren ganarse sus pesitos, pues mira, si eso ayuda, pues qué chévere, porque nos va a ayudar, obviamente, a llenar esos poquetes de personas que no se han vacunado en la isla que afectan el proceso de la inmunidad de rebaño y nos va a ayudar a llegar mejor a tener la inmunidad de rebaño y a terminar, obviamente, con esta pandemia. ¿Cuántos están sin vacunarse que son hábiles para, verdad? ¿Cuántos están sin vacunarse ahora mismo, la cantidad? Bueno, mira, yo te puedo decir, de los que están vacunados, y ahí lo calculamos, en estos momentos, el 61.4% de la población tiene al menos una dosis. De la población adulta, el 74.8% de los adultos ya está vacunado con una dosis. De las personas con la serie completada, con las dos dosis completas, tenemos que el 53.1% de toda la población de Puerto Rico está vacunada con la serie completa, y de la población adulta, el 74.7%. Así que nuestros números van más o menos bien. El problema es que la tasa de vacunación ya no era como antes, que, por ejemplo, el general, que esto es bello, venía a abrir un centro, y hacía la gente en un montón de fila, y de verdad la gente estaba muy comprometida con eso. Ya eso no se da, ahora tenemos que ir a las comunidades, ayudar a las personas y buscar y determinar por qué no se están vacunando y llevarles la vacunación. Tengo que irme a la pausa, doctor, pero rápido con este tema. ¿Lograremos la inmunidad comunitaria a finales de julio o principios de agosto? Yo esperaría, yo espero que sí, porque fíjate que tenemos el 61.4%, si la gente de verdad supone de su parte, tenemos el 74.8% de los adultos ya vacunados, se supone que nosotros no lo veremos, que ya para principios de agosto estemos ahí. Ojalá que sea así, que cumplamos y estemos para adelante. Gracias por haber estado aquí, es que se me ha acabado el tiempo, y si no, el iraquí me regaña. Un abrazo y gracias por siempre estar disponible. Un abrazo. Y ustedes escucharon al doctor Marcos López, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Ya son las 10 y 25 de la mañana. Estamos pendientes a que nos llame el principal ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología, Enrique Volkers NIM. Así que ya mismito estaremos conectando con él para hablar un poco sobre los esfuerzos que están haciendo y la aplicación que se está tratando de crear para poder llevar un registro de los vacunados. Así que estaremos pendientes. Pero mientras se da esa comunicación, vamos a resumir un poco. Porque acabo de poner en mi cuenta de Twitter y es muy cierto. O sea, la Guardia Nacional ha sido activada para múltiples asuntos aquí en Puerto Rico. Ha sido activada, pues, manejar la situación de la pandemia del COVID-19. Esto fue el 15 de marzo del 2020. Esto, el costo total, y ha sido, pues, sufragado con fondos federales del Departamento de Defensa y de FEMA. 46 millones de dólares en esos servicios de 16 a 17 meses. Se activó también para darle apoyo a la Autoridad de Transporte Marítimo a un costo de 86 mil dólares, activa el 23 efectivo, y fue un servicio que ya culminó el 31 de mayo, pero se dio por unas seis a siete semanas. Está activa todavía en lo del COVID, activa todavía para poder dar limpieza a los ríos. Y eso ha costado, o hay un presupuesto ya designado, de 3.2 millones de dólares. Y se han activado, ¿verdad?, varios efectivos para esos esfuerzos. Y ahora se activa para recoger 2 millones de gomas que están en 2.000 localidades en Puerto Rico, y eso incluye a los vertederos clandestinos. Hoy se va a hacer una radiografía del escenario real para entonces comenzar mañana a recoger estas gomas y llevarlas a las siete plantas que tienen sus licencias al día. Hay una que tiene interés, pero tiene que renovar su licencia. Y lo que se está buscando es poder procesar 300.000 gomas diariamente. Estas empresas lo que pueden procesar son 120.000 a 125.000 gomas, ¿verdad?, semanales. Así que, y corrido, son 300.000 gomas semanales. Así que aquí se activan 200 efectivos a un costo de 2 millones de dólares. Como puse en mi cuenta de Twitter, la Guardia Nacional está aquí apagando fuego. Y yo sé que el jefe de la Guardia Nacional me dice que eso es parte de su misión, pero la realidad es que está apagando fuego. Pero ya tenemos en línea telefónica el principal ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología, Enrique Volkers. Nin, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno conectar con usted. Vamos a hablar sobre los esfuerzos que está haciendo su oficina para ayudar en esta lucha contra el COVID-19. Y información que se envió es que están agilizando los datos sobre la vacunación. ¿A quién específico? Para que nuestra audiencia pueda entender, Volkers. Pues sí, gracias. Gracias por recibirme. Y saludos a todos y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues miren, nosotros estamos, mediante colaboración con el Departamento de Salud, trabajando para que esos datos que se entran en el sistema estandarizarlos de una manera que puedan ser reportados al gobierno federal de forma eficiente a través de los días y obviamente los días pasados con el volumen tan grande de vacunación. Pues entonces se crea, se creó un backlog de documentos a digitalizar y entrar en el sistema. Entonces nosotros trabajamos lo que fue el Vacu Center, que es un centro de entrada de datos en el centro de convenciones, donde al día de hoy ya se han entrado un poco más de 500.000 consentimientos a la plataforma digital. Esta plataforma digital se conecta directamente con el CDC para reportar los números que Puerto Rico tiene de vacunados. Históricamente han visto en las diferentes conferencias de prensa como siempre ha habido, como que una diferencia entre los números que tiene Puerto Rico y los números que tiene el CDC y a través de diferentes esfuerzos y plataformas internas de análisis, monitoreo de data y estandarización de datos, pues entonces pudimos lograr el que casi todos los datos de vacunación que vienen a Puerto Rico, que se hace a través de Puerto Rico, se reporten efectivamente al CDC y así el CDC puede tener una visibilidad 100% de lo que está pasando en Puerto Rico. Gracias a esa visibilidad que le pudimos dar, pues el CDC certificó la semana pasada que Puerto Rico cumplió con la meta del presidente de los Estados Unidos de poder tener el 70% de los adultos 18 años o más vacunados con al menos una dosis antes del 4 de julio. O sea, en otras palabras, Volkers, ya ese backlog dejó de ser cosa del pasado, ya no veremos ese backlog a la hora de informarle allá a Estados Unidos. Ya esa cantidad extrema de documentos ya no existe, ya se han entrado medio millón de documentos en el sistema y ha ido reduciendo considerablemente. Todavía existen ciertos documentos en papel que se están todavía digitalizando porque el BacuCenter sigue activo. No obstante, ahora se implementa un sistema de automatización completo donde ya el proceso corre digitalmente 100%. Ya deja de existir el papel para entonces así tener los datos, como nosotros le llamamos, real time, en vivo de lo que se está entrando. Claro, pero todavía entonces existen ciertos documentos que hay que procesar y digitalizar. Sí, existen ciertos documentos. Estamos hablando que hay cientos y cientos de proveedores en Puerto Rico que ofrecen la vacuna. Pues entonces, a través de los esfuerzos del Departamento de Salud y con el gobierno federal, se han estado buscando esos documentos para entrarlos en un solo sitio, en el BacuCenter, allí en el centro de convenciones. ¿Cuánto ha costado este proceso, Volkers? Pues mira, obviamente ha sido un proceso de esfuerzo tanto de PIRIT como del Departamento de Salud. Yo te puedo hablar un poco de lo que ha costado a nivel de PIRIT, porque hay varias agencias. El proceso de montar el BacuCenter completo lo corrió PIRIT en su inicio, hasta junio 30. Eso tuvo un costo total de aproximadamente unos 800 mil dólares que salieron de los fondos CARES, que eran exclusivamente destinados por el gobierno federal para mover todo lo que fuera el tema de COVID y la vacunación e información. Y entonces los demás sistemas, ya lo que es el sistema de datos que reporta el CDC, es un sistema que reside dentro del Departamento de Salud, que es un sistema que se ha ido reforzando. Ese dato de ese costo no lo tengo. Y entonces los demás sistemas de monitoreo, pues lo hemos hecho a través de recursos internos de PIRIT para poder monitorear eso. Eso no ha tenido un costo directo en el esfuerzo, sino son diferentes recursos que tenemos ya para diferentes proyectos que nos ayudan a trabajar el sistema de monitoreo y de análisis de datos. Como parte de estos esfuerzos para reabrir y un poco retomar un poco, entre comillas, la normalidad en medio de esta pandemia, pues ya a partir de ayer se abrió y las personas que tengan su vacuna no tienen que utilizar la mascarilla. Ya el presidente del Colegio de Médicos me había adelantado en este espacio de que se estaba trabajando en una aplicación para poder monitorear quienes están o no vacunados. Esa aplicación la está desarrollando la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología. ¿Cómo está funcionando eso, Volker? Pues mire, nosotros sacamos, hace varias semanas, sacamos una petición de propuesta. Básicamente lo que nosotros hacemos es informamos a las compañías de tecnología, estamos buscando una solución para esta situación, enviarnos la propuesta para nosotros entonces ponernos a evaluar las diferentes propuestas. Ahora mismo estamos en el proceso de evaluación y validación de esas propuestas. Nos recibimos 12 propuestas para la creación de esa plataforma. No obstante, estamos validando internamente diferentes sistemas que ya el gobierno de Puerto Rico tiene para determinar si en efecto funcionan o se pueden utilizar para este tema de validación de la vacuna. Uno de los propósitos principales que tiene PRI es centralización de sistemas, es identificación de sistemas a través del gobierno para no duplicar esfuerzo. Pues pedimos las propuestas, pero estamos haciendo las validaciones necesarias para determinar si se contrata una de esas compañías o lo integramos dentro de lo que son los procesos actuales internos que tiene el Departamento de Salud y el gobierno de Puerto Rico de validación de ciudadanos. Debemos poder estar viendo una noticia o una información sobre esto en la próxima semana. La próxima semana. O sea que ya para la semana que viene tendremos tal vez una empresa escogida. Ya para la semana que viene tendremos una solución establecida de cuál es la ruta por donde nos vamos a ir. Obviamente es enfocado a que esa solución sea una solución inmediata. No es para sentarnos a esperar tres meses a que ocurra. Esto estamos buscando una solución inmediata, dado que ya tenemos la necesidad de poder validar quiénes son los que están vacunados. Claro, sí, porque si en este momento se nos ha dicho que podemos andar sin mascarilla los que estemos vacunados, la realidad es que cómo vamos a fiscalizar quién está y quién no está vacunado. Correcto. La manera, obviamente, ahora mismo es con la tarjetita que le provee el CDC, pero esa tarjeta es importante. O sea, los personales deben guardar, esas tarjetas se pueden perder. Y lo importante es poder tener este sistema que valide de forma digital el que uno está vacunado, conectándose con los datos directos del Departamento de Salud. Sí estamos trabajando y pensando en otras alternativas para que esa tarjeta del CDC se quede tranquila en la casa de los ciudadanos y los que no tengan acceso a los medios digitales puedan tener otra manera de validación que no sea esa tarjetita del CDC, que es su récord oficial de vacunación. ¿Pero cuándo le estarían presentando esas otras alternativas a la ciudadanía, además de la aplicación? Pues es parte de la evaluación y la validación que estamos haciendo. Esperamos ya la semana que viene poder dar la noticia de la solución. Es una solución completa. La idea es poder hacerlo todo de forma organizada y no tener que estar esperando tres meses a las diferentes soluciones. Paul Kors, gracias por haber entrado aquí en Digame la Verdad. Cuídese mucho. Gracias a usted y siempre a la orden disponible. Cómo no. Y ustedes escucharon al principal ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Digame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saludan Milly Méndez. Importante la información que me estuvo divulgando el principal ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología. Entiendo que se le dice Pritz. Y es que ustedes saben que hace unas semanitas atrás o una semana, la semana pasada, el presidente del Colegio de Médicos me había adelantado en este espacio que se iba a estar creando una app para poder monitorear quién está y quién no está vacunado. ¿Por qué? Porque a partir de ayer, el que tenga su vacuna puede andar sin su mascarilla. Aunque mi recomendación, yo sé que yo no soy una experta, pero nada, una exhortación que yo hago y que también estuvo haciendo la doctora Melissa Marzán y el gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, es que sigamos para cuidar. Aunque estemos vacunados, vamos a seguir utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, ¿verdad? Y me adelantaba Volkers que esta aplicación, ya para la semana que viene, ellos deben tener como un panorama claro cuál es el próximo paso a seguir. Y me explico, porque han recibido 12 propuestas. 12 propuestas, pero todavía se está determinando si esta empresa que sea escogida desarrolla la aplicación completa o se integra, ¿verdad?, dentro de algún programa que ya esté disponible y entonces se haga un trabajo, ¿verdad?, en conjunto. Así que la próxima semana van a tener una idea más clara sobre la ruta a seguir. Y me decía Volkers que tiene que ser una solución inmediata, que no pueden esperar tres meses, de acuerdo con él. Y yo incluso agregaría que no se debió haber dicho de que si usted está vacunado pueden darse su mascarilla si no teníamos estas opciones viables, ¿verdad? Así que también, además de esa aplicación, me dijo Volkers que están buscando otras opciones para las personas vacunadas. Mientras tanto, usted ande con su tarjetita, cuídela, no la bote, o si no, saque una copia y ande con la copia, ¿verdad? Como hacemos mucho cuando viajamos, que guardamos nuestro pasaporte, pero siempre andamos con una copia del mismo. Son las 10 y 44 de la mañana y le quiero dar los buenos días al alcalde de Arjuntas, José Irán Soto. Buenos días, alcalde, ¿cómo está? Buenos días y muy agradecido de ustedes. Alcalde, hablemos de la situación que está viviendo el municipio de Arjunta. ¿Cuál es el escenario? ¿Están sin luz? ¿Cuántas comunidades están sin luz? Mira, te puedo decir que gran parte de los barrios de Arjunta están sin luz. Te puedo mencionar el Parcacartillo, Garzacentro, Garzajunco, Tadamá, Capay, Portillo, Yahuéca, Yayales, el inspector de Yayales que lleva ya un mes sin luz, el barrio Pellejas, en Vegas Arriba, hay otro sector también que está sin luz, en el pueblo tengo la calcera de Arjuntas, el sector La Limpia que pertenece al Partillo, la administración Loma Linda, en altura de Arjunta, en fin, casi, casi todo el pueblo tiene sectores que están sin luz. O sea, usted me está diciendo que casi todo Arjunta está sin luz. Sí, casi todos los barrios tienen sectores de que están sin luz y llevamos tiempo trabajando esto con la gente de Loma, no resuelve el todo o como pasamos en Tadamá, llegó la luz a Tadamá a las seis y pico de la noche y ya a las ocho y media o nueve ya estaban otra vez en luz. ¿Y qué le dice Loma? ¿Cuál es la contestación para explicarle a usted el hecho de que casi todos los barrios estén sin el servicio de energía eléctrica? Y si mi mente no me falla, creo que yo escuché que usted me dijo que hay un barrio que está casi un mes, lleva un mes sin luz. Sí, en el barrio Gallales tiene Gallales Gallales y tiene un portillo que lleva casi un mes sin luz. Ay, padre, de verdad. Bueno, como le decía ahorita mi pregunta original, ¿qué le dice Loma? ¿Cuál es la contestación de Loma? Ninguna. Pero, ¿cómo que ninguna? ¿Usted ha hablado con alguien? Mira, yo hablo con los distintos contactos que nos dieron. ellos que nos dicen es que están dando seguimiento de que envían brigadas, a veces llegan aquí unas firmas que son subcontratadas por Loma y están casi todo un día y casi no resuelven nada. Y si resuelven, pues, tengo el problema de que resuelven hoy y mañana volvemos a lo mismo. Sí, sí, que la arreglan por el momento y ya al día siguiente no hay luz de nuevo. No hay luz de nuevo. Esa ha sido la experiencia que ha tenido en ese sector del barrio de Ayale, en sectores movillos también del barrio de Sanamá, el sector de Mahagual, el valle de Sanamá también han tenido problemas en Vegas arriba se dio lo mismo y acá en el pueblo en los distintos sectores que están sin luz. La parcela de Irizaje lleva más de una semana sin luz. Usted le hizo un llamado al gobierno a que le ayude a atender este asunto. ¿Cuál ha sido la contestación del gobierno ante su reclamo? Pues mira, durante el día de hoy nos vamos a estar comunicando con el área de la fortaleza porque yo entiendo que deben intervenir. Lo que está sucediendo no es algo normal, no solamente en Adjunta, sino en otros municipios. y obviamente yo creo que debe hacerse algún tipo de investigación porque ni aun cuando nos recuperamos de María que el sistema quedó débil, que el tema pues estaba de los problemas que había, se estaba viviendo lo que se está viviendo en estos momentos. No hay razón alguna para que ocurra estos eventos de la manera que están ocurriendo. Cuando usted me dice hoy nos vamos a estar comunicando con la fortaleza, ¿ya tienen una cita? ¿Le dieron una cita a usted al alcalde para recibirle, para atenderlo? No, no, todavía no, estamos en ese proceso para reunirnos. A pesar de que usted hizo el llamado ayer y que usted sacó un comunicado de prensa, todavía es la hora que ellos no le han contestado. No, fortaleza que no he recibido ningún tipo de comunicación. O sea, usted lo que va a hacer es reforzar en el día de hoy la comunicación. Está bien, vamos a solicitarlo. Ay, padre. Ya mismita, yo voy a estar dialogando con el presidente de la asociación de alcaldes. Simplemente le voy a exponer entonces también su caso, aunque yo estoy segura que usted se lo ha comunicado. ¿Usted ha podido comunicarle esta situación al presidente de la asociación? El presidente de la asociación está al tanto de lo que está sucediendo en todo el municipio que pertenece a la asociación y siempre ha estado a la disposición de darnos las manos a todos los hombres. Alcalde, nada, le voy a dar seguimiento al tema, cualquier cosita pues siempre estamos aquí a las órdenes. Muchas gracias por haber estado aquí en Digama la Verdad. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos. Cómo no. Hacemos una pausa y al regreso precisamente voy a estar hablando con el presidente de la asociación de alcaldes. Próximo en Radio Isla 1320. Y Villalba logra ser el primer municipio en lograr esta inmunidad comunitaria. Vamos a hablar sobre eso pero también aprovecharemos para dialogar sobre los municipios que están sin el servicio de energía eléctrica y hoy es martes de mi panel político. Conéctate a Radio Isla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili Mendes y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Mendes gracias por conectar son las 10 y 56 de la mañana recuerden que si se perdieron algún detalle de la entrevista que le hice hoy al jefe de la Guardia Nacional también el principal ejecutivo de la oficina de innovación la conocida como PRIX para que sepan detalles sobre esta aplicación que se está creando para llevar un registro de quienes están vacunados y también estuve entrevistando al doctor Marcos López gerente de investigación quien me expresa su preocupación porque estamos viendo una tendencia en alza en la tasa de positividad o sea ya la información que él me estaba suministrando es que estamos viendo un 2.4% cuando ya la semana pasada era un 1.8 o sea dependiendo ¿verdad? como lo veamos si es sobre las personas sobre los positivos por persona o si en la totalidad la realidad es que lo que están observando es una tendencia en alza pero hay buenas noticias y él lo había vaticinado pero ya por fin se le dio y es que ya Villalba logró ser el primer municipio en lograr inmunidad comunitaria tengo a su alcalde en línea telefónica licenciado Luis Javier Hernández saludos ¿cómo está alcalde? saludos para ti Meli bendiciones bien contentos si no me imagino hasta que bailes con un solo pie pero ya finalmente lograron ese 70% oficialmente obviamente nosotros teníamos ya la data de centros que ya habían administrado la vacuna y ya sabíamos que le teníamos ese 70% pero queríamos que fuera de manera oficial una vez el departamento actualizara sus números y las entidades de centros que también están colaborando que esas vacunas no se contabilizan en el dashboard pues pudiéramos tener esa sumatoria que llegan los 14.997 que es el 70.1% de nuestra población vacunada y que sepan también que ya tenemos el 80% de nuestra población vacunada en primera dosis así que vamos a paso a paso acelerado claro pero con toda esta información que es buena las personas no deben bajar la guardia pese a que están todos vacunados hay que seguir con la misma protección claro claro de hecho nosotros en Villalba estamos sometiendo una orden ejecutiva para procurar que las facilidades municipales y en aquellos lugares que podamos tener control ya sea por la patente municipal o cualquier permiso que estemos dando se siga utilizando la mascarilla es importante porque como bien tú dices en la pandemia no se ha acabado hay muchas personas que no se están no se han vacunado hay muchas hay muchas variantes que están llegando al país que nos preocupan y por otro lado hay muchas personas que vienen de los Estados Unidos o de fuera de Puerto Rico a visitarnos turísticamente que no están vacunados así que es importante no bajar la guardia ok así que ustedes aprobaron una orden ejecutiva para que se sigan utilizando las mascarillas en las instalaciones municipales instalaciones municipales en aquellos lugares que el municipio pueda exigir el uso de la mascarilla por virtud de algún permiso alguna patente o algo nosotros estemos brindando que facilidad que no esté cumpliendo con ello pues le cancelamos entonces el permiso así que a todo el mundo a seguir utilizando la mascarilla a ponerse para su número y a seguir cuidándose especialmente aquellos padres y madres de niños que no se pueden vacunar que son menores de 12 años y que siguen estando en riesgo eso es muy importante pero yo quiero agradecer públicamente el esfuerzo de un colectivo de mi grupo de trabajo el sistema de rastreo nuestro epidemiólogo Fabiola Cruz también Angelis Pagón todo el grupo de centros de vacunación de la vacina la farmacia la farmacia la farmacia Villalba el centro en fin laboratorios todo el mundo o sea Villalba ha dado cátedra pero no es porque tenemos un excelente equipo fuimos los primeros implementamos el sistema de rastreo y ahora fuimos los primeros en alcanzar la inmunidad colectiva que para bien sea y que los demás puedan utilizarnos tal vez como ejemplo definitivamente sin duda ustedes comenzaron a dar como dice usted cátedra de estos procedimientos alcalde de las personas que ya tienen vacunado con esa inmunidad la mayoría son adultos mayores ¿cómo va la vacunación de nuestros jóvenes? me estaba diciendo ahorita el gerente de investigación de Puerto Rico Public Health Trust que están teniendo los retos mayores son entre las personas entre las edades de 20 a 29 años que son los menos vacunados Sí nosotros también estamos confrontando con esa misma situación tenemos un grupo que está reacio a vacunarse por distintas razones cuestiones de desinformación algunos por condiciones de salud y por distintas razones así que estamos trabajando con eso hay que continuar a reforzar la campaña educativa yo le pedí al departamento de salud que ahora como preámbulo al retorno de las escuelas y las universidades pues se redoble el esfuerzo de orientar para vacunar no se puede exigir la vacuna para poder estudiar pero sí se puede orientar para que se vacunen obviamente los estudiantes así que hacia eso vamos es importante reforzar la campaña de orientación y acercar la vacuna cada día más a la gente nosotros estamos vacunando en estos momentos casa a casa así que figúrate tú cuán fácil se la estamos haciendo para las personas ahora es casa a casa han cambiado la estrategia que es lo que siempre se ha recomendado sí hace tiempo nosotros hace casi dos meses atrás yo he hablado contigo nosotros nos movimos vimos la dinámica que estaba ocurriendo con los megacentros de vacunación que no eran efectivos ya porque la gente no estaba yendo allí y hicimos por eso porque hicimos el censo poblacional y identificamos las necesidades y nos fuimos a los centros comunales en las canchas en los parques y después casa a casa hasta hacer bicarro de vacunas hicimos o sea que es cuestión de facilitarle la vacuna a las personas sí exacto lo que han recomendado todos es que ya ir a estos centros masivos no es lo que funciona sino que hay que ir a las comunidades alcalde quiero aprovechar ya que usted es el presidente de la asociación de alcaldes ahorita hablaba con el alcalde de ajuntas y de verdad que me dejó un poco anonadada de hecho él empezó a nombrarme todo su barrio y yo decía bueno tiene prácticamente todo el pueblo sin luz y él me dice que prácticamente el pueblo de ajuntas está sin luz entonces hay un barrio Gallares un mes un mes sin el servicio de energía eléctrica que él está haciendo la exhortación a Fortaleza no ha recibido contestación hoy va a insistir que podemos hacer porque yo Dito me dio pena porque yo lo escuchaba y lo escuchaba como ya desganado como que ya no sabe qué más hacer es que es frustrante porque esta compañía privada se supone que hace un año atrás ya supiera que venía a entrar a trabajar en el sistema de energía pidieron 750 millones para comenzar los trabajos empezaron en cero con los empleados y el reclutamiento y de ordinario ya sabían que iba a haber una necesidad de senadores y empleados que no cubrieron para poder comenzar con el pie derecho y obviamente pues nuestra población se está afectando lo que antes se tardaban horas en restablecerse ahora estamos hablando de días y obviamente que hemos visto que durante estas pasadas semanas han traído brigadas y empleados de Estados Unidos eso es una falta de respeto a nuestro país eso lo vivimos durante el huracán María cuando vinieron las brigadas americanas cobrando cuatro y cinco veces lo que cobraban los celadores de energía eléctrica que hacían el trabajo menos riesgoso y los empleados de la autoridad tenían que hacer el trabajo de más riesgo y obviamente no queremos que eso pase por eso mi llamado al gobernador es que escucha a los alcaldes hay muchos alcaldes que están molestos y frustrados hay distintas herramientas por ejemplo yo me reuní con el grupo de Electric Coop que es una cooperativa de servicios de energía que pueden en estos momentos ayudar a Luma a poder trabajar este asunto pero ciertamente hay que resolverlo porque como tú bien dices es frustrante ahora a mí me llama la atención y creo que en esta mañana se estaba entrevistando precisamente al directivo de Electric Coop yo digo pero por qué tenemos que seguir y qué bueno verdad que están disponibles y que están y que hay opciones pero realmente para eso fue que llegó Luma para tener que subcontratar 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 si no estaban listos porque no lo reconocieron para darle más tiempo a que se prepararan de manera eficiente y realmente una cosa esto es algo que yo he estado reflexionando durante los pasados días la gente pide a gritos la privatización y la eliminación de la burocracia gubernamental en algunas áreas de servicios esenciales y lamentablemente esta compañía está haciendo lucir mal al sector privado que tiene mucho que aportar pero que en esta ocasión no ha sido el mejor ejemplo de lo que puede ser una privatización o unos servicios de mayor amplitud en términos de sacar al gobierno de lo que era la ejecución de este servicio esencial ha sido un fracaso y obviamente es importante que de alguna manera pues se trabaje y se le solucione ¿Usted tiene pendiente alguna otra reunión para ver qué se va a hacer porque la verdad que los alcaldes ya están hasta aquí? Bueno tengo reunión con la estoy esperando una reunión con Luma para hablar del plan de emergencia parece mentira que todavía no se hayan sentado con nosotros a hablar del plan de emergencia en plena temporada de huracanes estoy esperando la oferta para que los municipios puedan establecer brigadas o contratar brigadas para trabajar los asuntos del día a día y obviamente le pedí a Luma que también explorara la posibilidad de contratar las cooperativas de energía que son las cooperativas en el futuro las cooperativas son socios y dueños son la estructura económica más bonita que tiene nuestro país pero que poco fomentan y yo creo que sería una gran oportunidad en estos momentos o sea tiene tiene reunirse con Luma para hablar del plan de emergencia o sea Luma todavía no ha hablado con los alcaldes sobre el plan de emergencia no estoy esperando y esto es una reunión para el plan de emergencia de Villalba o de todos los municipios no de todos los municipios no solamente de Villalba estamos hablando a nivel general todos los municipios hemos tenido reuniones periódicas para discutir nuestros planes a nivel regional a nivel de país nos hemos reunido con FEMA nos hemos reunido con distintas agencias la semana pasada yo tuve un taller a los alcaldes nuevos de la asociación para que se prepararan con relación y revisar sus planes pero si algo es importante es el servicio energético y todavía no tenemos ese plan de saber cuántas brigadas tienen cuántos materiales cuentan cuál es el plan para enfrentar una tormenta o un huracán cualquier fenómeno atmosférico en temporada de huracanes esa información está en estos momentos al desprovisto de los alcaldes y le han dado alguna fecha algo que le hayan dicho estamos estamos pautando una reunión con ellos estamos en ese proceso pero no tiene fecha todavía no ay padre pero que fuerte y ya estamos ya en julio y pasamos ya un sustito como digo yo no paso cerquita pero no gracias a Dios no tocó de cerca entonces oferta para los municipios establecer brigadas usted todavía y me refiero a todos los municipios o solamente Villalba no en todos los municipios ellos dijeron que estaban interesados en que los municipios entraban a revisar algunas labores nosotros volvemos con mucha suplicacia a eso porque no queremos entrar en el juego de que siempre hemos caído de que venimos a resolver y después entonces se nos da la espalda como siempre a los alcaldes obviamente tomando en consideración yo quiero aclarar que en una emergencia los alcaldes no necesitan un contrato para entrar hemos entrado y resolvemos pero esto no es una emergencia producto de un fenómeno atmosférico esto es una situación de falta de gerencia administrativa que se tiene que manejar de otra perspectiva con los alcaldes tenemos que exigir que ellos muestren tenerles andamiaje y si quieren que los alcaldes ayuden tienen que ser bajo unos parámetros concretos y eso todavía está pendiente hay padre del verbo y entonces la recomendación suya es que contraten cooperativas de energía como esta que estamos viendo Electric Hub hay cooperativas de energía que ya están formadas llevan años formadas tienen su brigada tienen su equipo tienen empleados que incluso muchos de ellos están retirados de la autoridad el andamiaje cooperativista es un andamiaje que el país conoce y en el cual confía así que y obviamente en los Estados Unidos muchas cooperativas de energía son las que brindan el servicio a sus ciudadanos así que ese modelo ya ha funcionado y pedimos obviamente que lo considere bueno alcalde de verdad que muchas cosas pendientes y Luma cuando usted me dijo ha sido un fracaso se refería a Luma claro es que empezaron con el pie izquierdo no comenzaron bien algo que vieron que estuvieron preparados casi un año para poder lucir bien y demostrar al país verdad que estaban tenían la capacidad bueno de verdad bueno nos mantenemos entonces en comunicación para estar pendientes a ver si le dan esa reunión y discutir un plan de emergencia estamos en medio de una época de huracanes y Luma todavía no se ha sentado con los alcaldes para explicarle mira este es mi plan de emergencia así es parecería y lógico pero así es eso es lo que está ocurriendo alcalde felicidades por el logro no bajen la guardia pero que bueno que han logrado la inmunidad comunitaria Villalba pues dando cátedra las cosas como son alcalde cuídese mucho un abrazo ya ustedes escucharon ya ustedes escucharon al alcalde de Villalba presidente de la asociación de alcaldes la verdad que yo me quedo anonadada con las cosas que pasan si estamos en una época de huracanes como es que Luma no se ha sentado con los alcaldes en este caso pues hablaríamos de la asociación de alcaldes para discutir un plan de emergencia si estamos en una época de huracanes eso te demuestra lo que vienen denunciando distintas organizaciones ambientalistas que pusieron una querella ante el negociado de energía ellos entregaron si como un bosquejito pero un plan 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 al parecer no porque primero no han podido explicarle eso al senado en una vista pública y así lo explicó la vicepresidenta del senado aquí en la cámara menos ya ustedes saben que está el caso para solicitar los documentos y eso está ahí ahora en el foro federal y no se han reunido con los alcaldes Dios no lo quiera Dios nos cuide que no pasen huracán porque nos cogen con los calzones abajo literalmente tristemente son las 11 y 12 voy con mi panel político ellos conocen el sistema de punta a punta por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos esto es dígame la verdad panel político y ya estoy con mi panel político como todos los martes tengo ya en línea telefónica representante Denis Márquez ¿cómo está representante? saludos buenos días a todos saludos y también tengo ya en línea telefónica a Ramón Luis Nieves buenos días ¿cómo está licenciado? buenos días a ti Emili buenos días al representante Denis Márquez bueno Ángel no supe así que Ángel no está hoy con nosotros están solitos se sirven hoy con la cuchara con la cuchara vamos a lo voy a acoger con ustedes en el tema que estaba dialogando con el alcalde de Villalba o sea él me trae varios panoramas estábamos hablando de la buena noticia de que Villalba logra ser el primer municipio en lograr la inmunidad comunitaria pero entonces hablando un poco sobre las necesidades de los alcaldes ahorita hablaba con el alcalde de Arjuntas y noté en su forma de hablar la frustración de no tener soluciones casi todo el pueblo de Arjuntas casi está sin el servicio de energía eléctrica y hay un barrio en particular Gallales que está sin luz hace un mes y pues Luma va resuelve un día me dice el alcalde pero el día siguiente se va la luz entonces que él sigue llamando 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 no le responden ahora recurre a la fortaleza para que haga algo entonces me dice ahora el alcalde de Villalba presidente de la asociación de alcaldes que todavía es la hora que Luma no se ha sentado con los alcaldes para poder explicarle a ellos a todos ellos cuál es su plan de emergencia y estamos en medio de una época de huracanes o sea los alcaldes están a ciegas en este momento yo me imagino que ellos resolverán si pasa algo pero ninguna reunión entonces Luma había expresado el interés de querer hacer unos acuerdos con los municipios y establecer unas brigadas para ayudarlos en este proceso pues tampoco eso se ha concretizado lo único que que he visto que se está moviendo un poco es ese acuerdo con el alcalde de San Sebastián que ayer lo entrevistaba del Pepino Power Authority que él me decía que ya para esta semana o la próxima ya tienen un acuerdo finiquitado más allá de eso no se ha acordado más nada ¿qué les parece a ustedes? comienzo con Dennis y luego voy con Ramón Luis Nieves bueno que esta es una de las cuando tú tenías una entidad pública cuando tenías entidad pública por lo tanto la relación es más o menos con las otras entidades del gobierno entiendas el municipio otra agencia del gobierno quedaba entre pares entre iguales desde un punto de vista ¿no? ahora tenemos esta empresa que desde que llegó se visualiza como un ente diferente un ente aparte un ente que no le responde al gobierno nada más de verlo por los argumentos que utilizó en el pleito contra la Cámara de Representantes en términos de que no tenía que dar ningún tipo de explicación y que lo que hacía la Cámara era intervenir con sus operaciones y entonces ahí tenemos esta consecuencia que a esto yo le añado algo que yo he dicho con mucha frecuencia y lo dije cuando me opuse a que se crearan estos mecanismos municipales y aprobar mecanismos municipales es el asunto número uno de la sustitución de la responsabilidad de la corporación pública manejada en este caso por una entidad privada y estableciendo unos acuerdos con municipios para de esa forma soslayar y rechazar su responsabilidad y un poco también para el manejo de la cuestión de las imágenes públicas y de que he llegado a acuerdos con municipios hay una responsabilidad de ellos y de la autoridad de energía eléctrica con el sistema público que sigue siendo del país y que tienen esa responsabilidad y que todos los días a través de las redes sociales a través de diversos medios uno se da cuenta de la cantidad de comunidades ahora no conocía la que tú mencionabas de la Junta que me parece que es insostenible que siga sucediendo eso alrededor de todo Puerto Rico yo me quedé en shock cuando me lo dijo el alcalde que dialogué con él ahorita yo le dije bueno cuáles son cuántos barrios él empezó a enumerar y enumerar y enumerar y yo le dije bueno pues prácticamente toda la Junta está sin luz él me dijo sí gran parte de mi pueblo está sin luz y entonces me detallaba de este barrio Gallales imagínense ustedes un mes sin el servicio de energía eléctrica entonces nadie le da contestación la fortaleza no contestó el llamado que hizo ayer y me dijo que hoy iba a insistir y me dice que esto se debe investigar porque lo que está sucediendo esto es una cita de lo que está sucediendo no es algo normal así que la realidad es que hay alcaldes que sí que están muy complacidos ayer la alcaldesa porque me gusta decir las cosas como son la alcaldesa me dijo que todo estaba bien y que habían respondido a las distintas situaciones que ella había tenido y que ella no había tenido problemas con el servicio de energía pero ese no es el escenario en muchos municipios voy con Ramón Luis bueno yo creo que sin duda alguna a más de un mes ya de la entrada de Luma podemos resumir a Luma o a la administración del sistema electivo de Puerto Rico bajo Luma como el mismo sistema eléctrico mediocre que teníamos antes pero operado por muchos menos empleados o sea Luma no tiene y no estaba lista para asumir la responsabilidad sobre la operación del sistema eléctrico y obviamente no logró contratar a los empleados que necesitaba para hacerlo o sea si el interés de Luma y del gobierno de Pedro Pelluisi era romper la unión romper la UTIER ahí pues pues mira pudieron haberlo dicho más claro el pueblo obviamente no lo hicieron pero y no hicieron el esfuerzo por reclutar al personal o no reclutar a mantener al personal técnico que se necesitaba para tu correr el día a día de la realidad del sistema de Puerto Rico dicho eso yo tampoco voy a entrar a una a romanticismo de que los de que el sistema de la autoridad eléctrica era perfecto y extraordinario porque no era así no era así como tal pero por lo menos mejor que esto tenía sus defectos porque los tenían no tienen muchos defectos lo que pasa es que ahora mismo está el mismo sistema super defectuoso que teníamos está siendo administrado por mucho menos empleados esa es la realidad y yo creo que el gobernador Pierluisi tiene una responsabilidad de no darle demasiado tiempo a Luma para que mejore tiene que darle un plazo bastante corto porque esto o sea no tener luz es la diferencia entre la vida y la muerte de la gente y de una economía y ciertamente en el último mes y pico hemos visto un sistema que se nos va a dar luz casi todo el tiempo lugares así como en juntas por ejemplo llevar un mes sin luz es una cosa terrible pero yo creo el gobernador Pierluisi tiene que no meramente decir mira que eso lo resuelva Luma sino le toca al gobernador pues es un liderato hay que fiscalizar hay que fiscalizar a Luma de eso se trata tengo que hacer una pausa compañero pero podemos seguir en el próximo segmento con este y otros temas hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso mi panel político Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla trece veinte y Radio Isla punto TV estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla trece veinte les saluda Mili Méndez ya son las once y veinticuatro de la mañana estoy con mi panel político como todos los martes hoy está integrado por el representante Denis Márquez y el licenciado Ramón Luis Nieves hemos excusado Ángel Sintrón que parece que cogió las vacaciones largas un abrazo a Ángel espero se encuentre bien estábamos hablando sobre el tema de energía eléctrica licenciado Ramón Luis Nieves desea le falta algún detallito o pasamos a otro tema no podemos pasar a otro tema pues mira algo que a mí me ha llamado la atención y muchas personas que me estaban escribiendo comentarios saben que se activó la Guardia Nacional para recoger la goma los neumáticos y yo acá pensando y terminé teniendo la conversación con el jefe de esta forma la Guardia Nacional aquí se ha activado para todo aquí se ha tenido que pagar doble por funciones que en gran parte tiene que hacer recursos naturales y ambientales otras agencias por ejemplo la Guardia Nacional estuvo activa seis a siete semanas para darle apoyo a ATM para que la gente en Vieques y Culebra pudiesen comer y tener gasolina esto ya concluyó pero se tuvo que activar o sea el punto al que quiero llegar es es en serio que tenemos que activar y yo sé que la Guardia Nacional está ahí para darnos apoyo como decía el jefe de la Guardia Nacional pero es increíble que tenemos que activarlos para todos prácticamente para todo para funciones que debe hacer la agencia un recursos naturales ATM en el área de salud pues la Guardia Nacional pues ha ayudado en este proceso aunque en la pandemia es otra cosa ¿verdad? es algo novel ¿qué les parece a ustedes? en este caso comienzo con Ramón Luis Nieves y luego voy con Denis Márquez bueno lo primero mire si me parece mucho este tema al tema que estaba discutiendo ahorita con el alcalde de Villalba sobre los municipios que están tratando o están haciéndonos contratos con Luma para atender distintos temas en sus municipios del servicio eléctrico me parece algo similar con las gomas el país sabe que cada vez que compramos una goma aquí pagamos un impuesto para supuestamente que ese dinero vaya a la disposición de las gomas ¿verdad? la pregunta es entonces ahora vamos a poner a la Guardia Nacional a hacer esto yo no estoy criticando que sea malo para Puerto Rico me parece puede ser bueno que pueden ayudar en esa tarea pero realmente para eso es la Guardia Nacional yo entiendo que no y me parece que de lo que habla esto es de un fracaso en las políticas ambientales y no en las políticas ambientales la ejecución de las políticas ambientales de Puerto Rico por parte de las agencias como la Junta de Caridad Ambiental como el Departamento de Recursos Naturales ahora vamos a la disposición de gomas entonces es una crisis que amerite activar a la Guardia Nacional o realmente debe hacer algo que con el dinero que se cobra por este impuesto en la compra de las gomas se supone que tengamos los mecanismos para disponer de ellas yo creo que sería un buen tema para que la legislatura indague sobre sobre esto antes de que se active la Guardia Nacional para estos propósitos me parece a mí de verdad que yo me he quedado en shock y yo sé que y es como dices tú no es que estemos criticando el hecho de que la Guardia que bueno que está y que nos puede ayudar porque en el caso de Vieques imagínate las personas que no pueden alimentarse porque lamentablemente el servicio de transporte no puede llevarle algo tan sencillo como alimentos gasolina ¿verdad? así que qué bueno que están ahí para apoyarnos pero es como una muestra como si el gobierno hubiese fracasado o algunas agencias para ser honesta algunas agencias ¿cómo tú lo ves Dennis? Bueno que es un soberano de desastres a mí me parece que yo le he cambiado el nombre al Departamento de Recursos Naturales por el Departamento de Desastres Naturales y Ambientales de Puerto Rico no hay un tema en que podamos discutir que haya como que una reacción una acción una ejecución de una política pública por el Departamento de Recursos Naturales por eso es que mañana a las 10 de la mañana frente al Departamento de Recursos Naturales va a haber una manifestación de todos y cada uno de los movimientos que hay en este país de los asentos ambientales este tema señalaba Ramón Luis que en la legislatura se debe investigar recientemente le preguntaba yo al Secretario de Recursos Naturales sobre el tema del reciclaje y me quedo así como medio en silencio porque estoy tratando de recordar lo que me dijo pero no me dijo nada o sea no te contesto nada lo que me dijo fue que eso estaba en planes y como este es el país de los planes y planes van y planes vienen pero el cuatrenio pasado que es el más cercano recuerdo que tengo sobre este tema se habló 80 veces del tema de la exposición de las gomas pero que es un tema que todos lo vemos y lo vivimos porque si cambiamos gomas camina hay gomeras alrededor de todo Puerto Rico y uno las ve realmente es un desastre ambiental o sea cuando este y otro montón de temas vinculados con ese asunto el otro día yo estaba visitando un familiar y tenía unas latas de aluminio y unos asuntos plásticos y yo preguntaba ¿dónde está el reciclaje? no sé aquí aquí no hay reciclaje no se llegue reciclaje aquí terminé llevándome para mi casa para poder aportar un mínimo al asunto el que no haya el que en condominios no se recoja en el que haya un montón de sectores comerciales edificios que no haya modelos de reciclaje que realmente es una cosa absurda en este país el que hay un montón de vertederos arrestados y que están a punto de cerrar nos está tragando la basura mucha legislación que se presenta sobre el tema y realmente es un desastre en donde todo no hay ni pie ni cabeza realmente es que mientras más lo pienso más y pienso en el departamento de recursos naturales que cuando vienen aquí a la legislatura nunca pueden dar explicación de nada e incluso muchas de sus actividades se las han quitado y ha terminado tomando decisiones sobre eso pero en asuntos sobre los desperdicios sólidos sobre el reuso sobre el reciclaje no hay nada simplemente tienen planes para el futuro ya que estamos hablando de recursos naturales ambientales y esto lo digo con el mayor de los respetos es una agencia que al parecer como que está desmantelada el mismo secretario reconocido por ejemplo que no tiene suficiente personal que no tiene suficiente equipo para atender bueno los vigilantes que no tenían equipo para poder operar no tienen suficientes vigilantes entonces se dan estos asuntos de emergencia y no se puede resolver entonces yo analizando yo pero muchos de los problemas que hemos tenido le toca recursos naturales ambientales desmantelaron esa agencia después pusieron la junta de calidad ambiental la metieron debajo de recursos naturales también lo que era la administración de desperdicios sólidos debajo de recursos naturales o sea lo metieron debajo de una agencia que han desmantelado déjame no sé si a quien le toca ahora pero déjame no 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 pero dale dale y después yo paso con Ramón Luis acuérdense que hoy están ustedes dos libres yo llevo tiempo planteando años de que aquí se creó una teoría de gigantismo gubernamental eso provocó número uno el despido de miles de personas bajo la ley siete luego vino el descalabro de los sistemas de retiro que provocó retiros incentivados y gente con edad productiva saliendo del gobierno de Puerto Rico luego vinieron la junta de control fiscal y también la ley 66 luego la ley 3 que congelaba salario y la gente empezó a salir todo lo que yo he escuchado del gobierno de Puerto Rico y de los propios jefes de agencia ya sean vistas públicas reuniones que he tenido con ellos es el reconocimiento de que hay un gravísimo problema de falta de empleados públicos y en el departamento de recursos naturales es un ejemplo el tema el tema de los de los vigilantes es un tema terrible que es sabido de casos de vigilantes que utilizan sus propios casos para dar servicio de patrullaje porque porque tienen le tienen un gran amor al bosque o a la reserva natural donde trabajan y así lo hacen pero no hay empleado la gente se retira entonces y el problema es que tampoco hay relevo generacional eso lo que significa es que entre gente nueva y el que vaya saliendo le va pasando el conocimiento y las experiencias y nada y eso es terrible para el país y eso lo hemos estado aquí investigando a petición mía en la comisión de gobierno de la cámara representante el grave problema de los empleados públicos obviamente con el asunto de la ley promesa del presupuesto y de la no autorización de contratación del nuevo plan de clasificación pues es terrible todo eso es terrible para el país y mire una notita al cárcel nos estaba escuchando la señora Cordero de Fairview y me envía la siguiente nota la autoridad de energía eléctrica siempre iba a cualquier hora y se solvía en 24 horas luz más de 8 días sin luz y difícil de comunicación en la urbanización Fairview no sé si en la área de Ciopeda o de Trujillo o alto acabo de recibir esa nota aquí en mi oficina para que ustedes vean que es el escenario de muchas personas Ramón Luis me queda un minutito si quieres elaborar algo más sobre este tema bueno mira yo quisiera atender lo que estaba diciendo Denis sobre el gigantismo gubernamental y de hecho hay que reconocer que en los últimos años recuerdo por ejemplo en la gobernación en el tiempo de Trujillo se impulsaron una serie de consolidaciones de agencias mayormente por la teoría de que hay que crear negociados y es una visión bastante americana por así decirlo de cómo querían transformar el gobierno y realmente en muchos casos pues realmente fueron consolidaciones que no han tenido éxito en realidad eso por un lado por otro lado si bien es cierto que y hablando prácticamente del tema del gigantismo que mencionaba Denis yo creo que si cerramos los ojos y pensamos cuáles fueron las agencias que fueron más relevantes para el pueblo de Puerto Rico en los momentos de mayor crisis en los últimos años si yo estoy viendo la mayoría los momentos de los terremotos en el sur vemos que hay una agencia que ciertamente estuvieron allí que eran indispensables y hay muchas otras que no hay departamentos de gobierno como es el mismo departamento de Hacienda como pueden ser las agencias ambientales que tienen el problema de que carecen de empleados necesitan más empleados que le paguen mejor a sus empleados pues son áreas indispensables para el pueblo de Puerto Rico o sea que yo creo no es que el gobierno sea grande necesariamente sino que sus recursos están mal distribuidos mal distribuidos que tengo que interrumpir Ramón Luis porque si no me cortan tengo que hacer una pausa pero al regreso retomamos el tema estoy con mi panel político hacemos una pausa y regresamos en breve Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez son las 11 y 41 de la mañana sigo con mi panel político hoy está integrado por el representante Denis Márquez y el ex senador Ramón Luis Nieves Ramón Luis te tuve que interrumpir para que puedas entonces terminar tu punto sobre la situación de las agencias que me estabas diciendo que los recursos están mal distribuidos básicamente lo que estaba indicando es que estábamos discutiendo el tema del gigantismo gubernamental y como se han enfocado ese tema en los últimos años y pues este es un tema que puede tornarse un tema ideológico porque hay visiones distintas sobre una visión que pueden llamar más conservadora de que el gobierno debe salirse de casi todas las áreas como tal y pues ser un facilitador de la empresa privada y otra visión que dice que el gobierno debe tener mayor presencia en los temas del país pero yo creo más allá del tema ideológico hablando del tema de una visión práctica aquí hay unas agencias de gobierno que requieren mucho más recursos mucho más empleomanía que se les pague mejor a esos empleados públicos y ahí puede estar la hacienda ahí puede estar recursos naturales mismos la alta calidad ambiental ahora mismo de hecho si Puerto Rico tiene una ley ahora mismo por ejemplo de cambio climático el tema de cambio climático es un tema urgente y una parte importante muchos países del mundo han estado enfocando políticas públicas a trabajar con los efectos del calentamiento global entre otros temas pues mira Puerto Rico necesita meter más recursos ahí yo creo que hay que hacer continuamente un examen de los recursos que tenemos disponible en el gobierno y obviamente si hay áreas donde realmente la existencia de una agencia no atiende ningún problema importante en la actualidad primeramente pues sigue ahí por inicio eso hay que revisarlo no estoy hablando de votar gente ni nada sino que tú puedes buscar la manera de mover recursos de una agencia a otra para que le brinden servicio y eso pues afecta distintos temas de nuestra política pública todos los días menciono por ejemplo y con esto termino el tema es que se discuten mucho los permisos tú puedes decir que cada gobierno promete mejorar el sistema de permiso ahora el permiso único hay un portal de erradicación todo ese tipo de cosas pero si al otro lado del sistema que está tramitando tu permiso hay pocos empleados para atender los distintos temas en este caso de permiso pues mira estamos en el mismo lugar así que ciertamente se plantea una necesidad de evaluar todo el componente gubernamental para ver si estamos para identificar las áreas donde tenemos que fortalecer para atender los problemas de diario de la gente y de la economía vamos ahora al tema del estatus y es que ayer salió bueno el domingo mejor dicho salió un artículo donde se expresa que el líder republicano de la cámara baja no respalda el proyecto proestadidad según uno de sus colegas y según el nuevo día el congresista Tom McClintock dijo que dialogó sobre el asunto con el jefe de la minoría cameral Kevin McCarthy que triste que no está Ángel para su reacción en torno a esto pero voy a comenzar con Dennis que te parece esto no hay nada nuevo en el camino han sido en múltiples ocasiones que el liderato republicano y norteamericano del congreso ha estado rechazando la estadidad como parte de esa realidad política esto ha sido así por décadas y por eso es que no es nada nuevo tampoco que el departamento de justicia emita opiniones reforzando su pensamiento sobre el estatus quo colonial de Puerto Rico que es la forma en que ellos han establecido y obviando de esa forma la responsabilidad que tiene el gobierno y en este caso particularmente el congreso de iniciar un verdadero proceso de colonización en Puerto Rico no hay los norteamericanos el liderato congresional sabe que Puerto Rico es una nación caribeña que es un país donde su idioma es el español que tenemos una nacionalidad diferente a la de ellos y eso y todos esos elementos la existencia de un movimiento que rechaza de manera constante la estadidad en Puerto Rico independiente de números en coyunturas particulares pero hay un país que se reafirma en lo que es en ser puertorriqueño ser diferente a los Estados Unidos y eso cara particularmente en sectores conservadores en sectores que tienen unas visiones terribles sobre Puerto Rico incluso xenofóbicas pero es parte también de una realidad norteamericana de todos diversos sectores que esto no es un problema de derechos civiles en los Estados Unidos de que hay unos ciudadanos americanos que tienen un problema de derechos civiles en Puerto Rico esta es una nación distinta caribeña y latinoamericana que tiene el derecho fundamental que recientemente se reafirmó una vez más en las Naciones Unidas a su descolonización y a su independencia esa es la realidad en el mundo entero y una realidad que seguimos insistiendo en que los Estados Unidos la reconozca la manifiestan algunos más vocales que otros pero eso no puede ser impedimento a seguir insistiendo en que se tiene que dar un verdadero proceso aquí y allá en los Estados Unidos descolonización para ahora Puerto Rico porque el estatus quo la colonia el ELA todo esto es el problema fundamental que tiene este país y hay que iniciar ese proceso en tu caso Ramón Luis Nieves bueno yo creo que hace unos cuantos meses había como una efervescencia el tema prácticamente de la estadidad del proyecto de estadidad que está planteado que cogió bastante vuelo con la discusión precisamente de el proyecto de estadidad de Washington D.C. que es un tema que está mucho más presente en la discusión pública de Estados Unidos que el de la estadidad para Puerto Rico pero yo creo que ante los resultados ¿verdad? de la del poco éxito para ponerlo de esta manera del proyecto de estadidad de Washington D.C. activamente en el Senado pues me parece que eso le ha quitado un poquito de aire arreglamos a la discusión sobre la estadidad de Puerto Rico ahora como sabemos hay dos proyectos que se están discutiendo en el Congreso uno para proveer para la admisión de Puerto Rico como Estado y el otro sobre un reconocimiento del Congreso a una asamblea de estatus que se ha convocado por el pueblo de Puerto Rico ya veremos cuál va a ser el resultado si alguna de esas medidas posiblemente va a ser informada para ser votada en la Cámara de Representantes Federal pero me parece que en el momento pues la discusión la percibo un poco más lenta más paralizada y obviamente aquí claro en Puerto Rico si está más vigente por la toda la discusión sobre los cabilderos estadistas que parece que es un total papelón lo que se está pasando hasta ahora y es tan papelón que ni siquiera los estadistas los seguidores de la estadía en Puerto Rico creo que a su mayoría no le toman mucho mucha importancia bueno no le toman importancia a la elección de esas personas y tampoco a ese mecanismo como algo que nos va a ayudar a que Puerto Rico se convierta en un estado así que veo la discusión bastante paralizada sí la verdad que no sé si este el tema del estatus sea una prioridad en este momento no sé el tiempo el tiempo dirá también hay otros asuntos pendientes como la paridad en los fondos de Medicaid entre otros asuntos que también son bien importantes bueno compañeros gracias por haber estado disponible se me cuidan mucho un abrazo siempre saludo saludo bueno señores hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 pero al regreso tiempo igual un abrazo un abrazo